Amigas y amigos, continuamos. Tenemos que seguir desmenuzando lo que puede ser, sin duda, algo muy anhelado para los estadounidenses. Incluso a través de la aldea global, esto se ha convertido en una oportunidad que no tiene límites geográficos. Se trata del Black Friday, que se ha extendido incluso más de lo que se corresponde para la celebración de este viernes y se comienzan a ofrecer ofertas a lo largo de dos semanas de antelación. De hecho, desde hace aproximadamente unos casi 10 años existe el Cyber Monday, el lunes cibernético, que es prácticamente el ofrecimiento de distintas ofertas con grandes descuentos en aparatos electrónicos a través de la vía digital. Sin embargo, existe una brecha de peligro porque ante esta ansiedad inusitada, ante la necesidad de aprovechar las ofertas, descuidamos algo muy importante que son nuestras finanzas de bolsillo. Ponemos expuestas los criterios de seguridad de una tarjeta de crédito y podemos ser víctimas de piratas cibernéticos. Para ello, nos conectamos de inmediato con otro amigo de esta casa. Se trata de Rod Soto, director de Hack Miami. Rod, muchísimas gracias. Tiempo sin conversar, pero nunca es tarde para actualizar, sobre todo la advertencia, en una temporada, en unos días que hay tiburones al acecho en la aldea global, esperando porque conectemos nuestra situación o perfil en línea para apropiarse de nuestros datos. ¿Estoy equivocado o es así? No, es correcto. La transición que está habiendo a hacer trabajo, a hacer prácticamente todo en la Internet, obviamente incrementa el riesgo de ser atacado y aumenta la motivación de los criminales a crear nuevos tipos de fraude, nuevos tipos de vectores, en donde ellos puedan obtener información o defraudar a una persona de su dinero. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los mecanismos, las modalidades que están en estos momentos en tendencia y muchas de ellas han sido tradicionalmente utilizadas de manera lamentable por los criminales cibernéticos? Sí, bueno, durante Black Friday y Cyber Monday se ve mucho lo que se llama el counterfeit, que es mercancía que no es real. Es mercancía que se parece, pero es como se llama pirata, es una copia, es un clon. Entonces, tenga cuidado porque va a haber muchos sitios que de repente van a aparecer con estas ofertas que son increíbles y usted no va a poder creer que ese es el precio. Y generalmente cuando una cosa es muy buena, para ser verdad, no es cierto. Entonces, hay muchos casos de fraude porque usted puede ir a una tienda que no es una tienda que le va a devolver su pirata o counterfeit, le van a llegar una cantidad de mensajes, por ejemplo, correos, o le van a enviar textos, o inclusive le pudieran haber hasta cadenas que se inician en plataformas de mensajería con probablemente un hipervínculo que pueda tener inclusive código maligno. Entonces, tiene que tener cuidado con lo que está ofreciendo. Yo siempre recomiendo que usted compre en los lugares que ya usted conoce y como ya usted conoce esos lugares, vaya directamente a esos lugares. No haga clic en cosas que le envíen por un correo o en cosas que le envíen por un mensaje porque generalmente esa es la manera de poder obtener o las credenciales o inclusive su información financiera. Por lo tal, yo recomiendo que usted también use una tarjeta de crédito, no use una tarjeta de débito, no use transferencia de dinero y no use criptomonedas porque una vez que usted haga ese tipo de compra, es muy probable que si hay fraude no va a poder recuperar su dinero. En cambio, con la tarjeta de crédito usualmente hay mucho más protecciones en ese sentido. Claro, puedes poner límite incluso en el dinero de acuerdo a la disposición del nivel de crédito que tengas. Ahora, Rock, quisiera entender también esta situación en la que se pueden emular plataformas digitales de lugares súper conocidos y que uno quizás lo pueda garantizar como seguros. Es decir, ¿puede haber la posibilidad de que los piratas copien la configuración de una página como Amazon, hacerle creer a un consumidor que está dentro de esa página y coloque todos sus datos? Sí, cómo no, hay muchas herramientas que por cierto son públicas, yo inclusive he hecho investigación sobre esto, hay herramientas que básicamente te clonan al sitio e inclusive en algunas operaciones he visto en donde los grupos criminales inclusive ponen certificado de encriptación que cuando tú lo ves pareciera inclusive que son reales y pudieran ser reales porque ellos pagaron por eso, pero no es real en el término de que es la verdadera tienda. Entonces, por eso es que yo recomiendo que cuando a usted le envían, por ejemplo, un correo que probablemente va a tener el mismo logo, va a tener las mismas imágenes e inclusive pudiera tener hasta algunos artículos que de verdad están ahí en la página, pero la oferta es falsa y la oferta generalmente lo va a llegar a un lugar que no es real e inclusive pudiera parecer que usted está comprando algo y después lo van a defraudar. Entonces, yo le recomiendo dos cosas. Una, primero que vaya directamente a esos lugares que usted conoce, no vaya porque se lo envían por una cadena, o se lo envían por un texto, o porque se lo envían por un correo. Y luego, inclusive si le llega algún otro tipo de información que pueda llegar por inclusive ofertas que llegan a hard copy en papel, vaya directamente al sitio como siempre lo hace e investigue si eso es verdad. Y si no lo puede encontrar, generalmente eso es fraude. Rod, sí, Rod, y qué tipo de productos en esta oportunidad durante esta semana, porque lamentablemente, bueno, decimos lamentablemente porque hay más espacio para que las personas puedan resultar víctimas de estos criminales, porque ya no es solamente un día, ya no es el Cyber Monday, se trata de una semana entera, incluso hay comercios que tienen hasta dos semanas promocionando ofertas a lo largo de todos estos días. Entonces, ¿qué tipo de productos son los que podrían ser más proclives a que las personas sean estafadas? Sí, bueno, yo le puedo dar un ejemplo. Hay dos plataformas que hacen consolas de juego, que acaban de sacar modelos que son completamente nuevos, y aparentemente la información sugiere que esos artículos están agotados, que lo que podría ser un PS5 o un Xbox X. Si a usted de repente le llega un mensaje diciéndole a alguien, no, yo los tengo y te los voy a vender por la mitad, obviamente, muy probablemente, eso es falso. Lo están vendiendo hasta en 1.500 dólares, un producto que cuesta 500 dólares. No voy a decir la marca, pero el mercado está completamente desatado. Es decir, quien crea eso, que va a conseguirlo en 250 dólares, creo que merece ser estafado, porque es demasiado incrédulo. Bueno, eso es lo que yo llamo sentido común. Nadie le va a enviar un millón de dólares por correo. Usted no tiene tanta suerte para que un príncipe de Nigeria lo contacte. Esas son cosas que no tienen sentido. Tenga sentido común. Y así se lo envíe a alguien que usted conozca, ¿verdad? Porque eso pasa a veces que te lo envían en una cadena o alguien lo ve en Facebook, por ejemplo, y te dicen, mira, están vendiendo este artículo. Tenga cuidado, investigue primero, porque usualmente son cosas que están muy bien diseñadas, por cierto. Ahí inclusive, yo he visto operaciones en donde la dirección es exactamente la misma, pero una sola letra es la que cambia en la dirección de la web. Y si usted no lo ve bien, no se da cuenta. Entonces, tenga cuidado. Vaya directamente, haga lo que siempre ha hecho. Vaya donde ya usted es cliente. Use tarjeta de crédito. Ponga límites. Tenga una tarjeta de crédito que solamente va a usar para comprar en la internet. Y muy probablemente usted va a tener pocos problemas. Rod, y para ir concluyendo, ¿Hay incluso la posibilidad de que los consumidores, las personas, los tarjetavientes, reciban llamadas telefónicas de estas robocalls para capturar la atención y que a partir de allí suministren los datos? Eso es excelente. Eso es muy bien. Ese punto es excelente. Eso es otro que usted tiene que estar muy pendiente. Si alguien lo llama, inclusive pudieran llamarlo y decirle, mira, yo sé quién es usted. Usted ha comprado aquí antes. Porque, lamentándolo mucho, muchas de esas tiendas han sido hackeadas y esa información está en la internet. O pudieran inclusive usar un nombre de alguien que es parte de la ingeniería social. Usar la confianza para poder engañarlo. Tenga mucho cuidado con esas cosas. Yo lo que generalmente hago es, yo anoto un teléfono. Si alguien me llama y le digo, usted me puede dar un teléfono, yo lo puedo volver a llamar. Y usualmente yo investigo. Y si no, voy directamente a la tienda. Porque si alguien te está llamando, muy probablemente lo tienen en la tienda también. Entonces, tienes que verificar, lamentándolo mucho. Porque si no, te pueden obtener tu tarjeta, te pueden obtener tu información de pago y te pueden defraudar. Rod, muchísimas gracias por esta información tan valiosa, tan necesaria durante estos días. Y que a pesar de que la repitamos, porque creo que en más de una oportunidad hemos conversado sobre este tema, a pesar de lo reiterativo, resultan las personas estafadas, lastimosamente por este tipo de modalidad de compra. Un gran abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Saludos a tu familia. Igualmente, gracias. Seguro que sí. Rod Soto, él es experto en seguridad digital. Estaba conversando con nosotros desde la representación de Hack Miami, una empresa dedicada precisamente a la vigilancia y a la seguridad digital. Nos aparten. Ya regresamos.